El que era ministro de Asuntos Exteriores de Israel y ahora ministro de Defensa, una vez que han echado a Job Galán, el ministro Israel Kach, se ha descolgado hoy con una declaración que ha salido en todos los medios de comunicación, pero que no hemos podido encontrar en su desarrollo. Y que afirma que ellos ya han derrotado a Hezbollah en Líbano. Y que la demostración es la eliminación de Hassan Nasrallah. Esta afirmación, obviamente, como a todos vosotros, os habrá chocado. A mí me chocó muchísimo y creo que le habrá chocado mucha gente por ahí. ¿Cómo es posible que diga que hayan derrotado a Hezbollah cuando el conflicto, evidentemente, sigue vivo y cuando vemos que las operaciones terrestres sí han producido una penetración dentro del sur de Líbano, pero esa penetración sigue siendo bastante insuficiente? Este es mapa de hoy del Instituto para el Estudio de la Guerra, en el que vemos que las posiciones sí han avanzado, pero no se puede decir que hayan ocupado todo ese sur de Líbano hasta el río Litani, que es, obviamente, el interés que tienen los israelíes ahora mismo. Es más, sigamos viendo que Hezbollah sigue teniendo capacidad de lanzar cohetes. Es verdad que no extraordinaria. Y generalmente en la región norte del país, en la región norte de Israel. 22 cohetes se lanzaron ayer en toda esa región norte. Por lo tanto, Hezbollah todavía sigue manteniendo una capacidad de enfrentamiento en forma de guerrilla con el ejército de Israel, que le impide avanzar de forma profunda y, por otra parte, sigue teniendo capacidad limitada, pero capacidad de seguir lanzando cohetes que van produciendo, lamentablemente, víctimas civiles en una especie de cuentagotas, disperso, pero continuo a lo largo del tiempo. Y mientras los israelíes continúan con sus bombardeos, con el machaqueo, tanto en la región del Valle de la Beca, pero sobre todo en ese sur de Líbano, lo que aspiran a poder controlar y vaciar para que se cumpla la famosa resolución de la 1, la 1071, me parece que era, en la cual se supone que todo eso debería estar despejado de público. Pero esto sigue adelante. Por lo tanto, os reconozco mi extrañeza por la afirmación de Israel Katz, que no sé si es de consumo interno para elevar la moral de las tropas, o si saben algo, que todavía nosotros no nos hemos enterado, acerca del desgaste que han producido sobre las capacidades militares de los miembros de Hezbollah. Por otra parte, continúan los descubrimientos de las fuerzas de defensa de Israel de cómo Hezbollah se había extendido a lo largo de toda esa región sur al sur del río Litani y, lógicamente, había tratado de buscar el amparo de la UNIFIL, de las posiciones de la UNIFIL, aquí y allá, para evitar que los israelíes les atacaran. Y ahí, como habéis visto, se había descubierto un centro de entrenamiento cerca de un puesto de la UNIFIL. Lo cual, bueno, pues, ahonda más el conflicto, la polémica que tienen planteada las Naciones Unidas con Israel desde hace mucho tiempo. ¿Quiere decir esto que el asunto de Líbano puede extenderse meses y meses, igual que se ha extendido la guerra de Gaza? Bueno, pues aquí es lo que, en fin, yo empiezo a dudar que esto vaya a ser así. ¿Por qué? Porque estamos conociendo detalles de cosas que están sucediendo o que han sucedido a lo largo de la última semana o dos últimas semanas que resultan reveladoras respecto de una posible intención de Israel de llegar a algún tipo de acuerdo con Hezbollah y con Líbano para terminar el conflicto y asegurar la posibilidad de que los ciudadanos del norte de Israel, que abandonaron toda esa región por culpa de los bombardeos constantes de Hezbollah desde el día 8 de octubre del año pasado, pues puedan regresar y puedan volver a rehacer sus vías tranquilamente. Y uno de los acontecimientos interesantes es que una de las personas más cercanas a Netanyahu, Ron Dermer, habría viajado a Rusia la semana pasada para negociar algo con Rusia que obviamente debe estar en relación con Líbano y con Siria. Es absolutamente cierto que Rusia sigue teniendo una gran influencia en el gobierno de Siria, que sigue teniendo bases militares dentro de Siria, tanto aéreas como bases navales, y desde ese punto de vista tiene algo importante que decir respecto del apoyo que da Siria y que permite Siria que haga Irán a Hezbollah a través de su país. Por otra parte, es evidente que Rusia tiene una magnífica relación ahora mismo con Irán porque convergen en intereses. Y desde ese punto de vista, el viaje de Ron Dermer es interesante. Ron Dermer es un, en realidad, norteamericano, nacido en Miami, educado en Miami, que estudia en la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y que además estudia allí cuestiones de finanzas y de gestión de empresas por haber leído un famoso libro que seguramente os sonará, El arte de la negociación o el arte de la venta de Donald Trump. Por lo tanto, fijaos, tenemos a un admirador de Donald Trump moviéndose dentro del gobierno de Israel como ministro de Asuntos Estratégicos, que es enviado a Rusia a hacer algún tipo de negociación que seguramente está en función de llegar a un acuerdo de paz en Líbano. Además es un personaje interesante, renunció a la nacionalidad de Estados Unidos para tener nacionalidad israelí, ha sido embajador de Israel en Estados Unidos de 2013 a 2021 y al parecer todo el mundo le ve como posible sucesor de Netanyahu en caso de que Netanyahu en algún momento sea derribado del poder, porque fijaos, le llevamos viendo la política israelí desde que era un joven infante. Y bueno, a pesar de todos los problemas en los que se mete, le vemos todavía ahí mantenerse en el machito. Por otra parte, dentro de la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz en Líbano, acordaos que está este otro señor, Emos Holstein, del que hemos hablado mucho en el canal, que aquí le tenéis charlando con el portavoz, el presidente de la Cámara en realidad del Parlamento, Navig Berri, que como sabéis es un musulmán chií del movimiento Amal, por lo tanto del movimiento político, que aunque ha estado enfrentado tradicionalmente con Hezbollah, ya os conté hace poco que desde 2015-2016 llegaron a una concertación para enfrentarse a los partidos políticos del bando que llamaban pro-occidental. Y desde ese punto de vista, Emos Holstein tiene una buena interlocución con el gobierno de Líbano y es posible que, bueno, entre los esfuerzos de Ron Dermer yendo a Rusia y los de Estados Unidos en Líbano, pues puedan conseguir algo. Y de hecho, Donald Trump decía hace un par de días que él apoya todos estos intentos de Emos Holstein de llegar a un acuerdo y lo pedía. Quiere que haya estabilidad dentro de esa región y, por lo tanto, posiblemente estemos ante una situación interesante desde ese punto de vista. Aunque no sabemos, o por lo menos tenemos una sensación ambigua, tendiendo a pesimista, respecto del plan de Joe Biden para poder llegar a la paz en Oriente Próximo. Hace un par de días Reuters volvía otra vez a la historia esta, ya os la he contado, pero, bueno, como ya expliqué ayer y antes de ayer, aquí existe una dificultad y la dificultad es que los líderes parecen no estar especialmente interesados en el plan de Joe Biden porque de este momento, desde el momento de la elección de Donald Trump hasta el momento en que tome posición el 20 de enero, es verdad que existe mucho tiempo para irse moviendo en el sentido de adaptarse a lo que pueda querer Donald Trump. Y también para poder discernir qué quiere Donald Trump, que es algo que en realidad no está del todo claro. En el contexto de esta negociación es cierto que los países árabes están próximos a los intereses de Israel y han sido los aliados, entre comillas, ocultos de Israel durante todo este conflicto, frente, obviamente, al enemigo común que es Irán. Y desde ese punto de vista, pues veremos hasta dónde pueden llegar estas negociaciones y si se pudiera pacificar la región de Líbano, si eso pudiera abrir la llave de pacificar Gaza y por lo tanto de liberar a los rehenes que ahora mismo queden con vida.